La atención médica gratuita y de calidad llegó hasta las familias de las comunidades lejanas de Villa Somaria y los zarzales del municipio de El Jicaral, donde la Brigada del Movimiento de Médicos Sandinistas por Orientaciones del Comandante Daniel y la compañera Rosario visitó casa a casa a las familias. Este equipo se ha dividido en dos, otros andan en la comunidad de Samaria, que está más alejado de este lugar y nosotros aquí nos encontramos en los zarzales atendiendo a la comunidad de este lugar. Está bien pues lo que andan haciendo, visitándonos, verdad, porque la verdad de que siempre necesitamos, verdad, del minsa pues por cualquier enfermedad. La crecida de los ríos, debido a las constantes lluvias registradas en el departamento de León, han obstaculizado la atención médica completa. En este caso, la quebrada de Las Mojarras obstaculiza por más de kilómetro y medio la asistencia médica a los más de siete caseríos que hay en este sector. Lo que se dificulta, o sea, es el camino, la pasada. Si estoy desde las seis de la mañana aquí tratando de pasarme, pero es difícil, no se puede pasar. ¿No se le intenta? ¿No te pueden arreglar mucho? Sí, no, ni que era Dios, ahí está, ¿dónde? Ya es que tenemos aislada, que no podemos penetrar porque la carretera está inaccesible por agua y que son las caseríos pues de Santelé, Natalista, Casas Nuevas, Colonia, Sontón, Japón, Las Mojarras, que toda esa está la parte. Entonces ahorita estamos en la comunidad de Villa Samaria, que es donde está la brigada móvil, dando asistencia a esta población. Los brigadistas médicos también llegaron con las clínicas móviles para una atención más especializada a cada familia. Ya con esta móvil aquí pues nos estamos ayudando con el medicamento, por lo menos ahorita pudieron ver el traslado que sacaron de la señora con la presión alta. Es algo bueno que está haciendo el gobierno y espero que siga así. Tener aquí la móvil es algo pues que está bueno, es un logro para la comunidad porque ir hasta allá, usted sabe, está viendo cómo está la situación. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.